Las misiones se asentaron en estos territorios donde ya había población indígena diseminada en las cuencas, en las cuencas de los ríos, temporalmente en las montañas, dependiendo de las necesidades. Cocóspera, ¿qué significó? Quedamos como en la esquina. Es un punto también de convergencia para las misiones que van a estar río arriba hacia el río Santa Cruz. Hay ilustraciones del templo de Cocóspera en el siglo XIX, donde todavía tiene las torres y es un edificio a dos aguas y que probablemente las torres colapsan en un terremoto de 1887, donde se cayeron muchos pueblos en la región serrana. Empieza una serie de esfuerzos por restaurar Cocóspera. Se generaron varias propuestas de investigación, pero arreglar un edificio de adobe que tiene acabados de ladrillo con aplanados de yeso, que están generando una afectación química a los mismos ladrillos y que el edificio de adobe se está separando del edificio franciscano, su misma complejidad como resultado hace que no se puedan definir qué hacer con el inmueble. Se hicieron talleres internacionales de arquitectura de tierra, dos que se hicieron aquí en Cocóspera. Se hizo un proyecto multidisciplinario donde participamos las áreas de arqueología, el área de arquitectura y el área de restauración, y se hicieron algunas directrices generales. Una de las más importantes es que hay que techar el edificio. Hemos retomado el proyecto de hacer una conservación integral de la misma. Este proyecto inicia con acciones emergentes para poder recuperar los muros jesuitas y poder alcanzar una altura que permita integrar una cubierta temporal. Los trabajos nos van a permitir, por un lado, tener una mejor protección del edificio, tener una mejor conservación de los elementos de decoración y de presentación que se encuentran al interior de la misión, y poder, al mismo tiempo, desarrollar un proyecto ejecutivo integral para la restauración completa del edificio. Gracias por ver el video.